Ahora estamos en el Rathaus, que viene a ser la Municipalidad de Hamburgo. Así que, mira, estos leones hermosos. Esta es una entrada. Fíjate el techo. Es realmente bello. Hoy día estamos sábado. Hay algunos turistas. Y te quiero mostrar el patio, que tiene una pileta. Ahora estamos en mayo. Y es un mes muy turístico, porque el clima, pues, está lindo. Y la gente viene a visitar este lugar de las flores. Tú sabes que yo vivo enamorada de las flores. Y fíjate, acá, estas macetas. Y acá están las flores más famosas acá de Hamburgo. ¿Ves? En este morado. Y allá al fondo hay el color lila. Fíjate esta pileta tan grande. Esta es la parte de atrás del Ayuntamiento de Hamburgo. ¿Qué te parece? Más rotes se llaman estas flores. Y bueno, esas son las últimas. Qué bellas, ¿no? Mire ese color. Entonces, ya conociste la parte de adentro, la parte de atrás del Ayuntamiento de Hamburgo. O el Rathaus. Fíjense. Fíjense. Fíjense.